Mami yo te gusto porque soy un locotron y prendo un blon con un guille cabrón Ando un capuchao como si yo fuera un ladrón y todos estos giles están salpiando como un dron Mami yo te gusto porque soy un locotron y prendo un blon con un guille cabrón Ando un capuchao como si yo fuera un ladrón y todos estos giles están salpiando como un dron Y ahora están llamándome porque estoy generando y para abusar los millones gastando Con otra gata disfrutando De chile subiendo, pa' hablando Somos los espectanos Te gusta porque es el ritmo Te gusta porque es el ritmo Te gusta porque es el ritmo Mami, te gusta porque soy un locotrón Y pongo un blon Con un guille cabrón Ando encabuchado como si fuera un ladrón Y todos estos giles están sabiendo como un dron Mami, te gusta porque soy un locotrón Y pongo un blon Con un guille cabrón Ando encabuchado como si fuera un ladrón Y todos estos giles están sabiendo como un dron Mami, tú me gustas porque eres de verdad No sé si me quieres porque tengo fama No me gusta cuando eres bipolar Amas a dar vueltas en el my badge Te voy a darte bien Para la noche cuando quieras te voy a verte bien Pégame un car, llama mi celular Que te lo voy a inyectar Cuando quieras llama pa' verme A ella le gusta Andan conmigo en el Mercedes Ya subieron los niveles En Fashion Nova mi baby se entretiene Tienes lo que tú no tienes Bitches, me rodean Pero soy un locotrón Money, es lo que pienso primero Sorry, pero no me enamoro Ese tiempo que se reje mi corazón Ay, Dios mío, ya le gusta que la aparta Yo soy un loco y lo mío le encanta Hoy contigo teniendo a tanta Con mi bicho ella se atraganta Mami, ya está justo porque soy un locotrón Y por un umblón con un guille cabrón Andan capuchado como si fuera un ladrón Y todos estos giles están sapeando con un dron Mami, ya está justo porque soy un locotrón Y por un umblón con un guille cabrón Andan capuchado como si fuera un ladrón Y todos estos giles están sapeando con un dron Este, el remix Melo Harry, Melo Aqua Pablo Chiché, Chay Veníme a los de gusto porque soy un locotrón De tron, de volón Soy un mega botón Y por un lado, de volón Y por un lado, de volón